El principado anunció la triste noticia, calificándola de inesperada, pero sin precisar las circunstancias del fallecimiento. El príncipe Constantino de Lichtenstein, tercero de los cuatro hijos del príncipe soberano Juan Adán II, falleció a la edad de 51 años el martes 5 de diciembre. La triste noticia, la familia real de Lichtenstein anunció en un comunicado oficial, calificando su muerte de inesperada y sin dar detalles sobre la causa del fallecimiento. Con gran tristeza nos despedimos de su Alteza Serenísima Constantín, que falleció el 5 de diciembre de 2023. Su muerte supuso una terrible conmoción para todos los que le conocían y Lichtenstein grupa gesta de luto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su viuda y sus hijos, dice el comunicado. Le puede interesar, de Luxemburgo a Abu Dhabi, las casas reales más ricas del mundo, y España no está en la lista. Constantino estaba casado desde 1999 con la condesa María Gabriele Francisca Calnocchi de Corospatac, y juntos tuvieron tres hijos, Maurís, Georgina y Benedict. El príncipe se destacó en la gestión del patrimonio familiar y participó en la gobernanza del principado, ejerciendo como presidente de su consejo de vigilancia. En este cargo, supervisó la rica herencia familiar, que incluía una importante colección de arte y propiedades. El padre de Constantino, Juan Adán II, de 78 años, es monarca de Lichtenstein desde 1989. En 1967 se casó con su prima lejana, la condesa María Kinski de Zinitzitetau, fallecida el 21 de agosto de 2021. La pareja tuvo cuatro hijos, Luis, Maximiliano, Constantino y Táchené. El primogénito, Luis, tiene 55 años y es actualmente el heredero al trono principesco, mientras que Constantino es el séptimo en la línea de sucesión. Una familia hermética e influyente. La vida moderna de la familia real de Lichtenstein se caracteriza por la discreción y el apego a la tradición, lo que le permite seguir siendo una de las monarquías más antiguas y estables de Europa. Su historia sigue siendo un factor crucial para entender la política y la sociedad de este pequeño pero influyente principado. El actual monarca, el príncipe Juan Adán II de Lichtenstein, nacido en 1945, ascendió al trono en 1989 tras la muerte de su padre, el príncipe Francisco José II. Formado en negocios y economía, Juan Adán se abrió camino hacia el poder utilizando sus conocimientos para gestionar el patrimonio familiar y las inversiones bancarias, lo que aumentó la fortuna y la influencia de la casa real. Durante su reinado, Juan Adán II modernizó el país fomentando la innovación técnica y financiera. Bajo su liderazgo, la economía de Lichtenstein prosperó, logrando avances en sectores como las finanzas, la fabricación de precisión y la tecnología, mientras que políticamente Juan Adán II era partidario de la monarquía hereditaria y del papel activo del príncipe en los asuntos públicos. En agosto de 2004, en un gesto histórico de transición, el príncipe soberano cedió la mayoría de las funciones de gobierno a su hijo, el príncipe heredero Luis, conservando el título de jefe de estado. El primogénito, educado en la Real Academia Militar de Sandhurst y en la Universidad de Salzburgo, continuó el linaje de su padre, asegurando la estabilidad y prosperidad del principado. Luis mantuvo su compromiso de preservar el patrimonio y la cultura de Lichtenstein sin dejar de promover el país como centro financiero y comercial clave de Europa. Además, mantuvo una imagen pública favorable trabajando por el desarrollo sostenible y participando en diversos foros internacionales. La familia real también ha sido reconocida por su papel en el desarrollo del arte y la cultura, con una de las colecciones privadas más impresionantes del mundo, que comprende pinturas desde el Renacimiento hasta el Barroco. Este patrimonio cultural se expone en gran parte en el Museo Lichtenstein de Viena, lo que permite proyectar el patrimonio cultural del Principado más allá de sus fronteras. Gracias. 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 Gracias.